¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, ¿me estás avergonzando frente a los magos? ¡No la... Tony, ¿y eso de dónde vino? Nanotecnología, ¿te gusta? Doctor Banner, si el resto de tu amigo verde no va a salir... ¡Suscríbete al canal! Qué simpáticos poderes. Es un hechizo simple, pero inquebrantable. La arrancaré de tu cadáver. Aprenderás que remover el encantamiento. Señor Stark, me teletransporta. Échame poder, Viernes. Sí, eso lo explica. No tienes miedo. Oye, niño, Viernes, mándalo a casa. Sí.